¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, México! Mira, si te haces un poquito para allá, vamos a ver, ahí está. ¡Ja, ja, ahí está! ¡Luis, Luis! De verde a buscar a oro. El viernes, el viernes, Marco Verde, a la final de 71 kilogramos, ¿cómo no? Exactamente. Finalmente se ha antepuesto a todo Marco Verde, el sinaloense, 22 años de edad, y está ya en la antesala de la medalla de oro. No se conformó esas lágrimas de hace unos días, eran porque quería más, y ahí está Marco Verde, que derrotó al inglés, y ahora se enfrentará al Uzbequistán. Al Uzbeco. Al Uzbeco, sí. ¿Sabes su nombre? Qué difícil es de pronunciar, ¿no? No, no, bueno, pero... ¿Te lo digo? A ver. A Zaduja Muldín Juájev. No, a ver, el que lo pronuncie a la primera, mis respetos. El único punto es que lo de Marco Verde hoy, terminando muy bien con los jueces, los jueces que vieron realmente un combate muy, muy para el mexicano, y con esto, pues bueno, hay una gran oportunidad que el viernes... ¡Viva México! ¡Viva México! Que el viernes se entone el himno nacional mexicano. ¿Desde hace cuánto que no se entone? 12 años. 12 años. Se abre la posibilidad. 12 años. Así que el viernes, todo México, conectados. Además, ese deporte que tantas glorias, que tantas emociones, que tantos campeones le ha generado al país, ¿eh? Exactamente. Medalla 14 va a cambiar el color, evidentemente. Ya se había asegurado. Y el Roland Garros cambiaron el escenario para que fuera más gente. Exactamente. La casa que construyó Rafael Nadal, hoy fue el escenario de un mexicano que de verde puede pasar a oro y ya es parte de la historia de estos Juegos Olímpicos. Muy bien, ¿eh? Había muchas dudas, había muchos temores, ¿no? Es que el británico, subcampeón de categoría en los 71 kilogramos, la manera en la que se terminó fajando el pugilista mexicano, hoy es de orgullo, ¿eh? Hoy es de orgullo. Así que todo listo para que México el viernes viva una final. Acá en París, 2024, será en el deporte que tanto ama este país. El deporte que ha cubierto de tantas glorias a México. Y con esta postal del Río Sena, este reporte de medallas se los dejamos con muchísimo gusto porque ahí ustedes van a poder ver el fuego, el pebetero, que es testigo de que México irá por el oro el próximo viernes en el boxeo. Ahí está el reporte, amigos, de Récord Plus, Rompiendo Record. ¡Gracias!